Los góticos es un libro que siempre se suele ver por la calle, es un tipo de algo que se ve por la calle que llama la atención. Pero lo que más me fue llamando la atención era que la estética sobre embarazaba a lo que es la expresión de las caras, de los cuerpos, de todo. Entonces intenté buscar gente con una estética muy marcada y muy centrada. Gracias.